Hola a todos y bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a aprender cómo personalizar tu tienda en Shopify para que se ajuste exactamente a tu marca y a tus necesidades. Comencemos. Primero ingresarás al navegador y buscarás Shopify.com. Shopify es una plataforma muy poderosa para crear y administrar tu tienda en línea. Como ves es una de las más grandes marcas de e-commerce del mundo. Podrás empezar una prueba gratuita de tres días y después podrás tener un mes por un dólar. No solo crearás una tienda virtual sino también toda una comunidad en la cual podrás desarrollar tu tienda de una manera muy completa. Aquí podrás ver un poco sobre Shopify y ahora Para comenzar con la personalización, primero deberás crear tu tienda, si aún no la tienes creada. En este caso vamos a crear una tienda, así que iremos a Start Free Trial en la parte superior derecha. Aquí empezarás a seguir el paso a paso para crear tu tienda. Te sugiero seguir estos pasos ya que te acercará a lo que quieres según tus respuestas. También podrás saltar todo esto desde donde dice Skip All. O podrás saltar una pregunta en Skip. En este caso empezaremos a responderlas. ¿Qué es lo que mejor te describe? Solo estoy empezando. O ya tengo una tienda online o en persona. En este caso escogeremos esta opción. E iremos por todas las preguntas respondiendo. Aquí podrás escoger varias opciones. Si quieres una tienda online. Si ya tienes un sitio web o blog creado. Si quieres agregar productos de Amazon, Etsy y más. Si ya tienes una tienda en persona. O si quieres alcanzar clientes en las redes sociales. Escogerás las que mejores te parezcan e irás a siguiente. ¿Qué quieres vender primero? Productos digitales. Productos que haces tú o compras. Dropshipping. Productos para imprimir. O servicios. Podrás escoger varios aquí también. E irás a siguiente. Ahora escogerás tu región. Y crearás tu cuenta. Con tu correo electrónico. Apple, Facebook o Google. Se empezará a construir tu tienda. Y desde aquí podrás ir paso a paso. Para configurar tu tienda lo más personalizado posible. Como ves. En la parte derecha. Verás que tienes tres días. De uso gratis. Y en la parte de arriba podrás seleccionar el plan. Para empezar a disfrutar. De Shopify. Por ahora lo dejaremos gratis. Y como ves. Aquí podrás empezar a seguir los pasos. Para crear tu tienda. Podrás agregar tu primer producto. Irás a agregar producto. Y desde aquí podrás crearlo. Podrás poner el nombre. Una descripción. Y modificarla a tu gusto. Podrás subir archivos multimedia. Una categoría. Podrás poner el precio. Costo del artículo. Ganancia. Margen. Rastrear la cantidad del inventario. Aquí pondrás el peso del producto. Agregar información de aduana. Las variantes. Y los metacampos. También podrás agregar la publicación. Del motor de búsqueda. Puede ser una descripción llamativa. Ya que esto podrá atraer clientes online. Este será el identificador de URL. Irás a guardar. Y ya habrás creado un producto. Podrás ir a inicio nuevamente. Y continuar. Siguiendo los pasos. Para crear. Tu tienda. Si quieres saltarte este paso. Solo irás a. El círculo. Y le pondrás completado. Ahora podrás ir a añadir. El dominio. También agregar un botón de comprar. Ponerle un nombre a tu tienda. Y todo lo que ves aquí. También podrás probar. Si las órdenes funcionan correctamente. Desde aquí. Place a test order. Ahora. Cuando hayas completado todos estos pasos. Podrás ir donde dice. Online store. En la parte izquierda. Y aquí aparecerá. Tu tienda. Para verla irás donde dice. Customize. Y se abrirá el editor. Desde aquí podrás abrir la tienda para empezar a personalizarla. Y buscar un tema atractivo para ti. Justo aquí. Podrás ir también. A la tienda de temas. Por ejemplo escogeré este de aquí. Presionarás sobre el tema. Queremos aprobar tema. Irás a Customize. Y desde aquí podrás empezar a editar tu tienda como más te guste. Solo irás a la izquierda donde aparecerán. Todas las herramientas para empezar a personalizar cada vez más tu tienda. Y en la parte del centro podrás ver. ¿Cómo irá quedando tu tienda? ¿Cómo irá quedando tu tienda? Cuando hayas terminado podrás ir a publicar en la parte superior derecha. Ahora ya sabes lo fácil que es personalizar tu tienda en Shopify. Si te ha gustado este tutorial dale un like y suscríbete para más contenido.